Es curioso como en el video pasado, regresamos al nuevo estado con los chicos de UPC. Ahora es momento de regresar a un lugar que no visitábamos hace mucho tiempo. Hora de regresar a Lost City. Sí nena, Thunder está en la casa. Espera, 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 Thunder, lo siento, pero este video no es sobre ti realmente. Solo te llamé porque necesitaba partes de tu serie para el video. Pero dijiste que volverías a Lost City. Y así es, solo que no contigo. ¿Qué? ¿Cómo haces un video de Lost City Stories sin mí? ¿De quién se supone que vas a hablar? Hola, ¿este es el canal donde hablarán de mi serie? Bien, pero no esperes que vuelva. Créeme, volverás, siempre lo hace. Muy buenas jóvenes, jóvenes o quien sea que me esté viendo, sean todos bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy, como ya escucharon al principio, volveremos a Lost City. Sin embargo, esta vez no será para hablar sobre el asesino relámpago, sino sobre una nueva historia y con ello un nuevo reinicio. Estamos hablando de nada más ni nada menos que de Superior Hero. Así que sin más enredos, comencemos. Así que veamos, ¿de qué trata Superior Hero? Esta serie nos habla nuevamente de Lost City, una ciudad llena de crimen incrementado por un pequeño factor. Hace unos años, personas empezaron a obtener poderes de la nada debido a una célula dentro de su cuerpo. La célula Scion. Esta dotaba de diversas habilidades a las personas. ¡Aquí estoy, Gary! ¡Aquí estoy! Sin embargo, no todos poseían este don, categorizando a la población en dos grupos. Los superiores, personas que poseían sus células Scion activas. Y los inferiores, personas que poseían sus células Scion inactivas. Por lo que sí, a diferencia de Thunder y sus versiones anteriores, ya no existen los neutrales ni tampoco los potenciadores. Continuando con la historia, debido a esto hubo conflicto entre ambos bandos. Eso sin mencionar, el crimen causado por los superiores. Pues cómo no va a haber conflicto, digo, ¿quién fue el genio político de marketing que se le ocurrió tremendos nombres tan distintivos? Digo, imagínate vivir toda tu vida completamente normal y de repente que empiecen a salir personas con superpoderes. Y de la noche a la mañana, estos sean categorizados como superiores y tú automáticamente como un inferior. Digo, por ejemplo, los Seximates eran llamados mutantes precisamente porque al ojo público eran eso, mutaciones. O en D-Boys, que quienes tenían poderes eran llamados supers, en alusión a los superhéroes y al heroísmo. Pero con tremenda distinción, ¿cómo no va a haber conflictos? Como sea, acá creo que me desvío un poco. Debido a todos estos conflictos, se crearon dos movimientos. El grupo inferior, que estaban en contra de los poderes, por lo que harían que las células Scion fuesen removidas de todos los superiores para acabar con el problema de raíz. Y el grupo superior, quien estaban a favor de estas habilidades y que se tengan derecho a conservarlas. Y es ahí donde entra nuestra protagonista, Valeria Vega, o mejor conocida como Superior B. Una heroína que lucha contra el crimen de Lost City en pros de los superiores. Demostrando no solo que no todos los superiores son potenciales delincuentes, sino también que pueden ser la solución a este problema. Partamos de que la historia está bien, nos presenta nuevamente el universo de Lost City con sus nuevos cambios y todo bajo una nueva perspectiva. Ya que a diferencia de todas las demás series, Superior Hero es mucho menos oscura. Digo, claro, tiene sus momentos de seriedad, claro que sí. Pero el resto de historias de Lost City, al menos las que tuviesen que ver con los poderes, siempre tenían el mismo punto de vista de esta situación. El de las personas que simplemente abrazaban ese lado del crimen o trataban de sobrevivir a todo esto. Sin embargo, Superior Hero nos muestra el otro lado de la moneda, con una historia con esperanza de realmente hacer un cambio frente a este problema de los poderes. Es algo que se siente fresco, y que no se ha vuelto a repetir, ya que, por ejemplo, luego de Superior Hero, las historias de Lost City regresaron al tono más oscuro, como con Insanity. Por otro lado, el apartado visual se ve bastante bien. La serie posee colores brillantes, pero también puede ser oscura cuando lo necesita. Una de las cosas que no me gustaban tanto de las series de Sabino 69, era que muchas veces usaban ilustraciones grandes para toda una escena. Lo que causaba que muchas veces cuando personajes hablaban, la atención de la escena no se centrase hacia él, y por ende, daba la sensación de sentirse algo descuadrado. Sin embargo, este problema fue arreglado por completo en la serie. Cuando ocurren estas escenas donde vemos una misma ilustración, la misma se va moviendo conforme el diálogo de los personajes, y se enfoca en los personajes cuando estos lo necesitan. En cuanto al diseño de personajes, estos fueron más simplificados que sus versiones previas, pero siento yo que esto fue un buen acierto, ya que los personajes serían más reconocibles, y los mismos no serían tan difíciles de dibujar por tener tanto detalle. De hecho, el mismo estilo deja de tener un tono súper serio como parecía en un inicio, para tener uno que balancea bien la seriedad y la acción con la comedia y los momentos algo más tiernos. ¿Es que díganme que Valeria no se ve increíble y abrazable, sobre todo con los distintos trajes que utiliza durante toda la serie? Y hablando de trajes, es curioso como tanto su traje de heroína independiente, como el que luego se les es proporcionado por el grupo superior, cambiaron radicalmente el traje que tenía en sus versiones anteriores, que era más parecido a un traje de superhéroe del cómics tradicional, a pasar a ser un traje más realista, siendo más parecido a una bioarmadura. Pero bueno, hay algo que no he comentado hasta ahora, y es que esta serie de Superhero, pese a haber finalizado, se encuentra en un limbo nuevamente. Sí, tal parece que por motivos esta serie no pudo cumplir con las expectativas que se tenían previstas, ni superar el éxito de Thunder. Pero ahora la verdadera incógnita es saber por qué. Podría simplemente decir que ¿por qué no es Thunder? Pero eso sería muy aburrido. En cambio trataré de analizar qué pasó con Superior Hero, si realmente la falta de apoyo de la serie fue tristemente injustificado, o simplemente no pudo romper el muro de cristal que fue Thunder. En cuanto a su historia, tanto Thunder como Superior Hero están... bien. Es cierto que Superior Hero explica de mejor manera el tema de los poderes, pero bueno, esto se le puede perdonar a Thunder al ser la primera construcción de este mundo. Pero vayamos con lo bueno, los personajes. Sí, ahora mirando en retrospectiva, me di cuenta que la serie de Thunder era... bien edgy, y su protagonista era el ejemplo más claro de eso. Un tipo violento, serio, ultrapoderoso, casi indestructible... y... aburrido. Sí, quizá en aquel video no me di a entender tan bien, pero Thunder tiene dos grandes problemas como personaje, y es que es demasiado poderoso. El tipo de por sí tiene una de las habilidades más rotas, y no contento con eso, también tiene una fuerza física descomunal, una velocidad sobrehumana, y si eso no fuera suficiente, el tipo tiene una regeneración que rivaliza con la de Deadpool o la de Wolverine. Que, irónicamente, ni siquiera usa el 100% de dicho poder, porque de eso va la trama, recuperar lo que le extirparon de esa habilidad, por lo que imagínense que apenas se estaba usando el 10% de esa habilidad, y ya estaba roto, no quiero ni pensar qué hubiese pasado si hubiese tenido el 100% desde un principio. Debido a esto, mientras más peleas de Thunder veías, no eran tan interesantes, ya que al final sabías que Thunder iba a ganar. Incluso en las peleas que no ganaba, él siempre dejaba en claro que eso no fue nada para él, siendo la única pelea que fue un reto para él, fue la batalla final contra Mr. X. Y menos mal, ya me molestaría que ni eso hubiese sido un reto para Thunder, si no tendríamos un final como el de Capitana Marvel. Y si Thunder hubiese sido el antagonista, en todo caso, esto no hubiese sido un gran problema, ya que esas características lo hacen ver como una montaña a vencer, pero estamos hablando de que Thunder estaba en un rol protagónico, por lo que se necesitaba un poco más de jugo en el personaje. Aunque bueno, tampoco es como que no hemos visto personajes principales ultrapoderosos al punto de ser invencibles, ejemplos como ya había dicho en aquel video, fueron Deadpool o Saitama, pero es ahí donde entra el darle una personalidad que contraste con su fuerza. Pero Thunder era demasiado serio, era frío, callado, y con un temperamento minúsculo donde la palabra matar era lo único que conocía, por lo que en un principio el personaje no era tan interesante. De hecho, siempre lo dije, para mí pese a seguir la historia de Thunder, quien siento yo que se volvió la auténtica protagonista fue Ghost. Y bueno, después de este repaso, ¿a qué voy con todo esto? Pues que Superior Hero fue por el mismo camino, al menos en un principio. De inicio, la serie nos presenta a Superior V como una heroína experimentada, por lo que somete por completo la evolución de Valeria de una superior como muchos otros a una superheroína. Y bueno, dejemos algo en claro, Valeria no es ni la mitad de poderosa ni básica en personalidad como Thunder, pero sí se le ve el mismo patrón, ya que ninguna banda criminal o delincuente llega a ser un problema para ella, venciendo a cada persona que se le ponga enfrente con mucha facilidad, y lo curioso es que la propia da pie a crear situaciones algo más complicadas debido a factores externos. Por ejemplo, ni bien inicia la serie y Valeria revela su identidad secreta, esto podría dar pie a, en efecto, bandas criminales conformadas tanto por inferiores como superiores, que Superior V haya derrotado con anterioridad, y que estos vayan tras allá tras saber quién es en realidad, poniéndose no solo a ella en peligro, sino también a Ethan o a las demás personas del edificio. Claro, esto sí pasa en la serie, pero no posee el mismo peso que hubiese esperado. Digo, tal parece que solo a un superior se le ocurrió esto, y como de costumbre, este no fue rival para Valeria, y los daños del edificio no fueron a mayores. Digo, claro, podría decir que estos son héroes eficientes, pero no hubiese estado nada mal, algo de tensión. Otro ejemplo es que justo en esa misma entrevista, donde revela su identidad secreta, también explica el cómo funciona su habilidad, y una de sus debilidades, que mientras más grande sea el objeto que crea, menos resistente es, por eso se maneja mejor con objetos pequeños. Eso hubiese sido interesante, ver cómo alguna banda criminal la obligase a crear objetos más grandes para proteger rehenes o civiles en masa, y ver cómo hacerle, con la desventaja de que dichos objetos pueden romperse más fácilmente. A ver, tampoco digo que esto tenía que ser Dragon Ball, pero sí que los combates fuesen algo más emocionantes. Digo, a diferencia de Thunder, si bien, nuevamente digo, ya después de la primera batalla sabías que Thunder siempre iba a ganar, es verdad que las mismas, quieras o no, eran apantallantes por el uso de violencia casi explícita. Por lo que al final, lo emocionante no era saber si Thunder ganaba o no, sino más bien el ver cómo mataba a sus oponentes a lo Mortal Kombat. Sigo diciendo que matarlos a todos tampoco fue muy de mi agrado, pero sí se reconoce dicho atractivo. Además, Ghost y el confidente también participaban activamente en las batallas, por lo que de ellos no sabíamos cómo iban a terminar. Pero en esta ocasión estamos hablando de una trama heroica, con los clásicos valores morales, por lo que, obviamente, cosas como muertes o violencia explícita no se iban a ver. Digo, esto no es The Voice. Y nuevamente, no era completamente necesario hacer cada batalla violenta y seria, pero cuando piensa en Thunder, puede recordar su pelea contra Hellfire, la que tuvo contra el caballero Sigma en el antro, o la final con The Mystery X. Pero en el caso de Superior Hero, no, con excepción de una, pero no por las mismas razones, aunque eso lo dejaré para más adelante. Y eso me lleva al siguiente punto. Es cierto que no hay que juzgar un libro por su portada, pero la primera impresión siempre es importante, y el personaje de Valeria siento que le falta ese... algo llamativo. Quiero decir, no es que el personaje sea malo, para nada. De hecho, es mucho más entrañable que Thunder, u otros personajes de Lost City Stories. Pero sí es verdad que al personaje le falta lo suyo propio para resaltar más. Por ejemplo, y esta puede ser la razón del éxito de Thunder, es que el personaje es bien edgy. Esto a la larga no lo hace necesariamente bueno, pero, quieras o no, termina siendo llamativo. Y del resto de personajes de otras historias, también tienen lo suyo. Hellfire, por el tema de su brazo, con Rey, lo de su habilidad, o también con Ghost o Isabel, donde su mayor atractivo estaba en sus pasados. Con Valeria, realmente no sabemos nada de ella, solo que es una heroína y poco más. No sabemos de dónde viene, o quiénes son sus padres, o su familia. Ni siquiera se nos deja claro si su relación que tiene con Ethan, es de pareja, o solo son buenos amigos. Pero por sobre todo, y siento que esto sí hizo bastante falta, más que los ejemplos anteriores, es el ver por qué Valeria se convirtió en Superior B. Claro, sabemos que la razón por la que se volvió una heroína fue para ayudar a los superiores, y demostrar que no todos son amenazas. Pero, ¿exactamente qué la llevó a eso? Digo, Valeria no es la única superior que hemos visto en todas estas historias, y prácticamente todos los demás personajes terminaban igual. Por lo que, ¿cuál fue el punto de inflexión que hizo que Valeria pasara de ser una civil a una heroína, y utilizar sus poderes para un bien común? ¿A caso perdió algún familiar o amigo a manos de un superior? ¿O vivió de primera mano la discriminación contra los superiores? ¿O quizá no la sufrió, pero sí vio como otros sufrían de esta? ¿O simplemente alguna figura heroica, ya sea ficticia o real, la motivó a llevar ese camino? Sea cual sea el caso, la serie jamás responde a esta duda. Y siento yo, que hubiese sido un valioso agregado al personaje. Y es extraño, ya que en artes conceptuales de la serie, se nota que esto sí se iba a tocar, pero por algún motivo fue removido de la versión final. Aunque puede que todo esto se deba a temas de tiempo, y que querían hacer una serie más ligera y lineal, sin mirar mucho al pasado, al tener una cantidad de capítulos menor a 12 aproximadamente. Pero bueno, Super Hero está como que no quedando muy bien parada. Y hasta este punto podría decir que la serie está simplemente ok. Afortunadamente, no es el caso. Y si Thunder pudo tener a Ghost para darle más jugo, tanto a la serie de Thunder como al propio Thunder, pues Super Hero tuvo a Thundra. Es verdad, a diferencia de Ghost, Thundra no es que se alíe con Valeria y este se vuelve un personaje recurrente de lo que queda de la serie. De hecho, es todo lo contrario. Pero siento que a partir de este personaje, hay un antes y un después que hace que tanto la serie como sus personajes vayan cuesta arriba. Para empezar, hace que la trama de la heroína derrotando al crimen, en pro de los superiores, dé un giro completamente distinto. Ya que Thundra, a los ojos de las autoridades, es otro criminal. Sin embargo, la sorpresa es que en realidad es un antihéroe, quien posee los mismos ideales de Valeria, pero con distintos métodos para conseguirlos. Para él, tanto verdaderos criminales como las ratas adineradas de la alta sociedad son escuria del mundo y que merecen ser erradicadas definitivamente como las plagas que son. Para Thundra, lo que hace Valeria no es más que un show para contentar a las masas que una verdadera solución para erradicar la delincuencia. Como ven, ahora hay dos fuerzas luchando por el mismo fin. Por un lado, un justiciero con medidas radicalistas que está a favor de el bien justificados medios. Y por otro lado, una heroína que quiere ver un mundo sin delincuencia, pero no olvida que quienes se enfrenta son personas y ella no es quien para ser juez y verdugo de su destino. Y si con todo esto no es suficiente, en este momento se da el único combate memorable del cual les hablé hace un rato. Thundra contra Superior B. Un combate que resaltó no porque fuese necesariamente épico con coreografías de pelea apantallantes, sino más bien por el trasfondo y la lucha de ideales, que sorpresivamente, Valeria terminó perdiendo. Admito que para como iba la serie no creí que realmente perdería. Sí pensé que finalmente Thundra le haría las cosas más difíciles a Valeria, pero de ahí a verla derrotada, cambian las cosas. Rendida en el suelo, no pudo salvar a la víctima de Thundra, siendo esta la primera caída de nuestra heroína. Y sí, oyeron bien, la primera. El que justo después de esto vendría la segunda caída. El trabajo de ser un héroe no es fácil, y mucho menos teniendo en cuenta ser aparentemente el único. Y finalmente ese peso le cayó encima a Valeria, después de luchar tantas veces contra criminales, reuniones y eventos a los cuales asistir, y una aplastante derrota, volvieron a aquella inocente y enérgica heroína en una persona muy agotada que simplemente no fue capaz de ponerse en pie. No sé, pero estas caídas ayudan al personaje a que se sienta más humano y no tan in... Ups, serie equivocada. Además de que nos deja ver más facetas del mismo, y hace que uno le quiera más y que le vaya bien de aquí en adelante. Además, al igual que Valeria, el personaje de Ethan se vuelve más activo y provechoso, al ser el apoyo mental y de bienestar de Valeria. Pero realmente mi cosa favorita de la serie fue su final, ya que luego de las dos caídas y con ayuda de Ethan, Valeria se recupera de esta y vuelve a ser esa heroína enérgica en busca de bandas criminales. Y después de buscar y enfrentar al supuesto proveedor de drogas, descubren que la verdadera cabeza de los tratos criminales es Derek. Sí, esto realmente no fue una sorpresa. De hecho, desde el principio ya lo sabíamos. Y bueno, es verdad, solo me he concentrado en hablar de Valeria e Ethan. Pero, ¿qué hay del villano? Pues previo al final, realmente no había mucho que decir de él, ya que era bastante... genérico. Ya saben, el villano calculador que trabaja desde las sombras, que todos creen que es una buena persona, menos el protagonista, y que sus motivaciones son el poder y el dinero. El cochino dinero. Digo, ni siquiera imponía o era realmente carismático, por lo que poco o nada podía resaltar de él. Y realmente creí que cuando Valeria descubriera que él estaba detrás de todo, todo su plan se iría abajo y sería afunado por Valeria y se hubiese salido con la suya de no ser por esa chica entrometida y su mejor amigo. Bla bla bla, final feliz. Ni más lejos de la realidad. Y menos mal, lo que en realidad pasó fue que tras enterarse de la verdad, Valeria fue ella sola a confrontar a Derek, muy confiada al ser una superior, que Derek se rendiría al instante al saber que conoce a sus crímenes. Y en el peor de los casos, si tratara de enfrentarla, él no sería realmente una amenaza para ella. Derek, sin pelos en la lengua, acepta todos los crímenes y se rinde. Sin embargo, esto no quiere decir que haya perdido, ya que le deja en claro una cosa. Si lo entrega a las autoridades, siendo él el benefactor más grande del grupo superior, el grupo quedará siendo un chiste para la población y todas sus acciones se irían hasta el suelo. Toda la imagen positiva tanto de ella como del grupo superior se irían a la basura si el mundo se enterase que su mayor accionista es un traficante. Por lo que ahora la balanza se volteó. Ahora, Valeria es quien está a merced de Derek. Y la cosa no termina ahí, sino que el tipo tuvo el descaro de decir que todo lo hizo por ella, ya que mientras más criminales, más tipos a vencer y mayor imagen para su PRB y el grupo superior. Derek tenía todo tan calculado que tuvo los huevos de irse a entregarse el mismo. Sin embargo, y tragándose todo su orgullo, Valeria lo deja libre. Pero recordemos que este tipo está haciendo la cosa más manipuladora del mundo, por lo que le dice que no se va a ir libre así como si nada. Ahora que sabe que las cosas están a su favor, obliga a Valeria a casarse con él. O de lo contrario, él mismo se entregará a las autoridades. Así que sin más remedio y sin escapatoria, Valeria acepta. Derek ganó. Como dije al principio, este final me sorprendió ya que realmente esperaba que al final de todo Valeria terminaría encerrando a Derek. Pero al igual que ella, no contábamos con las consecuencias que esto implicaba. Y por otro lado, Derek, el ver cómo este personaje pasó de ser el estereotípico básico del villano calculador a ser, en efecto, un calculador y manipulador emocional. Un tipo común sin ningún poder terminó sometiendo a la heroína superior. Y todo por la imagen del grupo superior. Teniendo que omitir todos los crímenes que cometió. Y hasta cierto punto, es poético como capítulos atrás, Valeria juzgaba a Tundra por querer eliminar a un pez gordo pese a los crímenes que hizo. Y ahora ella misma se encuentra en una situación similar. Solo que sin poder hacer nada esta vez. La inocencia e ignorancia de Valeria al mundo que se había metido finalmente le terminó sacando factura. Tercera caída. Game over. Oh. Creo que al final esto sí fue The Boys. El lado positivo de todo esto es que al final no fue un final triste. Más bien podremos decir que terminó de forma agridulce. Ya que al final, y alzando más el personaje de Ethan, este se sacrificó para herir a Derek el día de la boda para que la pospongan y así darle más tiempo a Valeria de buscar una solución. Y como este no es un superior ni un miembro importante del grupo, no mancharía la imagen de este, siendo tratado como otro criminal. Y así, con un atardecer melancólico y con algo de esperanza de cara al futuro, termina Superior Hero. En conclusión, puedo decir que fue una grata sorpresa. Como dije, es una nueva perspectiva del universo de Lost City con sus respectivos cambios. En un principio, puede que la serie no llame tanto la atención, ya sea porque los combates no son muy llamativos o porque los personajes no llegan a ser tan interesantes o carismáticos. Pero no se dejen engañar. Si bien la serie comienza bastante light, la misma progresivamente introduce más personajes interesantes y desarrolla y expande los personajes que ya tenían haciéndolos más ricos. Aparte de ampliar la premisa de la historia. Y una cosa que puede que confunda es que cuando ves la serie a primera vista, se ve como una serie de acción con toques de drama. Pero es todo lo contrario. Es una serie más enfocada al drama con toques de acción. Y en cuanto al apoyo hacia la misma, es dime grado informarles que este fue injustificado, caballeros. Porque en lo personal, sí siento que se merece una oportunidad. Igualmente, la versión película es bastante ligera de ver y no se siente pesada en lo absoluto. Y realmente, sí me dejó con ganas de ver cómo avanzará la trama de aquí en adelante. Y quién sabe, quizás si la serie vuelve, pueden arreglar algunas fallas como saber más de Valeria y hacer los combates más dinámicos. Y bueno, eso sería todo por este video. Cuéntenme, ¿ya vieron o lograron ver Superior Hero? ¿Creen que la serie merece una segunda oportunidad de volver? ¿O es mejor esperar otro reinicio? Déjenme su opinión acá abajo en los comentarios. Espero que este video les haya gustado, les haya entretenido. Le den like, lo compartan, se suscriban y esas cosas que yo sé y ustedes saben. Tampoco se les olvide seguirme en mi página de Facebook, Chichemestudios, en mi Twitter, arroba rene-rgcm, en mi Instagram, arroba chichem-studios y mi Twitch, twitch.tv slash chichem-play. Ah, y también tengo un canal secundario donde subo videos de reacciones y varias cosas. Los links de todo esto están acá abajo en la descripción. Sin nada más que decir, me despido, yo soy RGCM y este ha sido RGCM World. Nos vemos cuando el amor florezca. Hola, sí, soy el RGCM del presente. Ese video debió salir hace rato, de hecho, la idea del mismo la tuve desde 2019. Y de hecho, ya esto lo había grabado a finales de 2020 y supuestamente debió salir a principios de 2021. Pero bueno, por cosas de que mi computador se dañó y la existencia de otros temas, sobre todo Smash Bros. y el Nick All-Stars, pues al final terminé atrasando y atrasando este video hasta finalmente subirlo ahora. Y sí, yo sé que esta serie ya no es canon, que hubo un nuevo reinicio y hay como tres series que sí son canónicas en el nuevo universo de Lost City que ahora se llama Earth Hall and Stories. Pero al final quise terminar de hacer este video por un lado para no desechar todo lo que ya había trabajado en el mismo y que realmente tenía un genuino interés de hacerlo. Y aparte también como darle un fin a estas historias de Lost City, ya que como dije, a partir de ahora serán Earth Hall and Stories. Así que vean esto como una especie de video hacia la Liga de la Justicia de Zack Snyder o algo así. Igualmente, si gustan, la versión película está oculta en YouTube y pueden verla en el link acá abajo en la descripción. Y ahora sí, espero hacerle videos a las series que sí son canon actualmente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!